Novoa. Novoa. Una arquerasa. Y eso que estaba como comando de mantequita. Ay, no papi, no, no, no. No, pero no de menor. No, 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 no. Estamos acá en las afueras del Olímpico. Pascual Guerrero en lo que fue la sexta fecha de la Liga de Pletimayor. América 1 en Vigado. Nada, nada, nadita, nada. El partido, el Facu, el Facu, goleador que tenemos. A ver, el Facu, el Facu, el Facu. Facu, 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 Facu. Venga, venga para acá, su nombre, señor. Felipe Corrales. Oiga, hermano, venga. De líderes y con una camiseta, usted está muy chicanero. Hermosísimo, papá, hermosísimo. América, partido tras partido, está consolidando, papá. Cuando hay que sufrir, sufrimos, y cuando hay que jugar, jugamos. Oiga, ¿cómo hizo la magia para conseguir esta piel? Madrugando, rey. Madrugándole a la América siempre. Madrugándole a la América siempre. La figura del partido. Carlos Darwin Quintero, papá. Oiga, ¿y qué pasa en la cima? Que vemos a todo el mundo de la cima. Frío, papi, tenemos frío, frío, frío. Su nombre, señor. Steve Becerra. ¿De qué barrio aquí en la ciudad de Cali? Yo vivo en Jumbo. Todos somos americanos en Jumbo. ¿Siempre viene? Siempre venimos. Tengo abono, tengo abono. Abono de aquí Occidental. Occidental segundo. Bueno, oiga, usted que mide como tres metros y medio, hace frío en la cima, ¿no? Bastante, bastante, bastante. Dalipe. Darwin paga mi boleta. Mucho equipo. Mucho equipo. No, mucho equipo. Estamos impresionados. Se lo merece la América. ¿Quién? ¿Quién está loco? Darwin, Darwin. Yo creo que está más loco usted, hermano. ¿Sí, será? No, no, no. Estoy loco por América, papá. ¿Su nombre? Juan Manuel. Juan Diego. Juan Diego. ¿Cuál es tu jugador favorito, Juan Diego? Messi. ¿Y de la América? Adrián. Adrián. Adrián Cho. Vea, dándale un saludo ahí a toda la gente. América de la red. ¡Aguante América! ¡Aguante América! ¡Aguante América! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Tu nombre? Oscar Rico, la ciudad de Ugaballe. ¿Tu nombre? Valentina Rico, Padilla. Valentina. Padre e hijo, padre e hija. Lloré, sufrí, a todas las canchas te seguí con América en la red. Lloré, sufrí, también caté. América. Guimarauso Roviejo, papi. Sacrificó a Carlos Darwin Quintero, que no era jugador a salir. Pero es que con diez hombres, muy difícil con esos correlones, muchachitos. Duro, ¿no? Duro, ¿no? Difícil, campana. Difícil, pero... Nos tocó correr hasta nosotros. Vea yo cómo vea. Vea cómo estoy. Melo, papi. Así como la carrera de Ruth, quedó el último, pero llegó. Ajá, llegué. Bueno. ¿Tu jugador favorito de hoy? Mis cuernitos. Ay, venga. Los cuernos. Otra, otra. ¿Su jugador favorito? Los pernitos. Los pernitos. Bueno, rico, rico América en la cima, ¿no? La cima. ¿Cómo, cómo dormimos hoy? Hielo. Pide, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Marlon. ¿Qué edad tienes, Mario? Nueve años. Nueve años. ¿Cuál es el jugador que más te gusta, el que más quieres? Tu jugador favorito de la Mecha. Facundo Suárez. ¿Y cómo es el Facu? ¿Cómo coges? Ay, ay, ay. ¿Tu nombre, princesa? María Juliana Neira. María Juliana. ¿Y tú cuántos años tienes? Nueve. Oiga, y esa camiseta tan bonita, ¿de dónde la sacó? ¿Del clóset del papá? Sí. O sea, ¿usted cuando vino hoy abrió clóset y, papá, esta es mía? Sí. ¿Siempre vienes al estadio? Sí. ¿Y tu jugador favorito? Ramos. Adrián, ¿lo quieres mucho? Sí. Mándale un beso a Gustavo, Adrián Ramos, diré que lo quieres mucho. Te quiero mucho, Ramos. Chao, princesa. Que estés muy bien, papá. Felicitaciones. Va chicaneando. Venga, venga, venga. Venga, ¿y usted tiene un tío jugador de fútbol? Ay, muy picado. ¿Y qué le dice el tío? Sé cómo lo molesta. Cuando lo ve, ¿qué le dice? Nada. No, ¿cómo que no? Hay que apoyarlo. Vea, dígale a Carlos Darwin que es un jugador saso y que lo queremos un montón. ¿Le da esa razón? Sí. Prometido. Chao, pues. Bueno, venga tía, venga, venga. Ya la sapearon. Venga, venga para acá, venga, venga. Ya voy, ya voy. Espérenme, espérenme un momentico. Espérenme un momentico. ¿Qué más, mi señora? ¿Cómo está? Muy bien. Usted, mucho gusto. Gracias a Dios. Bueno, ¿Usted es la tía de Carlos Darwin? Sí, señor. Ay, Dios mío santo. Venga, yo me unto de calidad. Bueno, venga. Y toda la familia muerta de la risa y de felicidad porque Carlos Darwin llegó al rojo. ¿Cómo es la baile? Feliz, feliz. Todos somos americanos y pues lo apoyamos mucho porque es un súper jugador a nivel nacional e internacional. Oiga, y a todos esos que decían que viejito, que no sé qué, ¿qué les decimos? No, él les tapó la boca porque ha hecho mucho por la mechita. Oiga. La mechita es súper, súper, lo máximo. Y señora, venga, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Feliz, contenta. ¿Y usted por qué está con una cara de torta o qué? Papi, no, de torta nos di alegría, mi amor. ¿Cómo dormimos hoy? Porque ganó. Así, así, así. Una emoción. Así dormimos. Oiga, que equipazo el que tenemos. Uy, papito, mi Jordi, ese es el América que tenemos. Qué bueno, ¿no? Y vamos a ser campeones. Qué rico. Bueno, mi amor. ¿Su nombre? John Clerc. John Clerc. Muy picado usted con ese nombre, mi hermano. ¿Qué va a tener John Clerc? Ocho. Ocho años. ¿Con quién viniste? Con mi papá. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está? ¿Quién está el papá? Callero, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Con la generación viniendo, con la pinta, ¿quién era el Olímpico Pascual Guerrero? Recordando aquel 79 cuando vine, así que tenía la misma edad él y quedó el América por primera vez campeón en el 79. ¿Qué es lo que más te gustó del estadio hoy? Pues la jugada, los pases. Pues casi no dieron pases, pero sí jugaron en equipo. Jugó bien el equipo, ¿no? ¿Cómo se le daste el gol? Pues... ¡Gol! ¡Gol de América! Y esto fueron las impresiones del hincha americano después del triunfo de hoy, de la noche de hoy. Uno a cero contra Ambigado. La gente muerta de la risa, montado en la guimaretta, en la fondaneta. Y miren, ¿sabes cómo vamos a dormir hoy? Chao.